Y si os ha gustado las crepes súper verdes, ojito, porque la boca pizza serrana no se queda atrás, madre mía. Esto supone la cena de mi familia muchas, muchas noches y es un triunfazo y además tiene su historia. Vamos con los ingredientes primero. Tenemos por aquí 500 gramos de harina doble cero. Aquí sí que molaría mucho que encontraseis harina para pizza, que es la doble cero, para mí la mejor. Y la tenéis ya en muchos supermercados, en muchos establecimientos de harinas a granel, podéis encontrarlas. También ponemos 12 gramos de sal, 6 gramos de levadura prensada de panadero y por aquí 320 gramos de agua. Y además le pondremos un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poquito nada más. Y luego, como es una boca pizza, mitad pizza, mitad bocadillo, le vamos a poner un relleno sandunguero a base de tomate frito, albahaca fresca, repetimos con la albahaca, mozzarella rallada y jamoncito serrano de nuestra tierra. Ahora, porque tenemos otras cosas que deciros en esta receta. Lo primero, surge del aprovechamiento. Porque cuando hago masa de pizza, esta es la cantidad que me mola hacer, porque la masa de pizza, si haces solo para una bolita de masa de pizza, no fermenta igual, no sale igual de bien. En cambio, si haces 500 gramos, te salen 3 pizzas y fermenta mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a mi familia nos comemos dos pizzas, como mucho, y la tercera bola se queda por ahí, se queda por ahí no, se queda en la nevera, que yo las fermento en la nevera. Entonces, esa bola de pizza, pues al día siguiente no te apetece volver a cenar pizza, ni al siguiente, ni al siguiente, y a un momento que baja. Igual que ha fermentado, baja. Pero yo no soy de tirar y eso es lo que os quería decir, no tenemos que tirar nada. Así que lo que hago es convertirla en un bocadillo. Vais a verlo. Bueno, por aquí, los 500 gramos de harina, le ponemos los 12 gramos de sal, que la sal es muy importante ya no solo por el saborcito, sino también por la textura que le deja a la masa. Ponemos a 320 gramos de agua, esta agua está del tiempo, no está fría, ni templada tampoco, le ponemos la levadura, ¿vale? La desmigamos un poco con las manitas limpias y para adentro. Y además le ponemos un chorretón de nuestro aceite de oliva virgen extra que tenemos en Aragón. Un aceite de oliva virgen extra que es increíble. Así que disolvemos por aquí la levadura en el agua. Muy bien. Y por aquí con la otra mano nos relajamos y mezclamos bien la harina con la sal. Hacer masas es de lo más divertido del mundo en la cocina. Y además si son masas como la de pizza o panes planos, son muy sencillitas de hacer. Te podrán salir muy bien o bien o un poquito para allá, pero siempre van a estar buenas, os lo prometo. Porque una masa caliente planita, es que muy mal se tiene que dar la cosa para que aquello no diga, oye, pues que está rica. Con lo cual irás mejorando con el tiempo, pero os aseguro que desde el primer momento te va a dar gusto y rinín hacer este tipo de cosas. Una vez que hemos visto que no queda levadura sin disolver, cogemos y echamos de golpe. Ahí está. El agua con la sal, con la levadura, con la harina, ahí todo bien mezcladito. Y ahora hay una cosa importante. Mezclamos con la cuchara, mano izquierda sujetando el cuenco. Déjatela libre, porque así cuando nos manchemos la manica derecha, pues la tenemos libre para lo que pueda pasar. Por si llaman al telefonillo, por si tienes que coger otra cosa, abrir un cajón, porque si no, es un tostón. Tienes que lavarte las manos constantemente. Muy bien, cuando ya veamos que la cuchara no tiene mucho más que hacer, mano derecha, abrimos el grifo, nos la humedecemos ligeramente, que es como una capa de teflón imaginaria. Es como si aquí, pues esto tuviese superpoderes y no se te queda pegada la masa a la mano. Solo hace falta un poquito de agua, nada más. No hace falta que os echéis 3 kilos de harina en la mano. Muy bien, y una vez que hemos hecho eso, tenéis que poner los deditos juntos, así, como si esto fuese una pala. Muy bien, y empezamos a mezclar. Cuando veamos que no queda nada de harina seca, pues ya tenemos hecha la receta prácticamente. ¿Cómo os quedáis? De verdad. A ver, podemos fermentarla de dos formas, ya lo sabéis. O la dejamos que duplique el tamaño a temperatura ambiente, si hace un día calentito, o en tu casa, pues habéis encendido la chimenea, si tenéis la suerte de tener chimenea, y si no, la calefacción. Y hace calorcito, pues oye, perfecto. Una horica más o menos yo creo que será suficiente. Pero lo suyo es que te acuerdes de un día para otro y la dejes fermentando durante aproximadamente 24 horas. De un día para otro vas a tener una masa mucho, mucho más rica, os lo prometo. Es que la pruebas y te das cuenta. Mirad que está un poquito pegajosa. No pasa nada. Aprenderemos también a amasar, a domesticar esta masa, que ahora está muy pegajosa, pero que luego ya veréis que se va a quedar lisa, lisa, lisa. Muy bien. Esto ya lo tenemos por aquí. Nos quitamos la masa. Vamos a ponerle un papel film por encima, o un paño húmedo, y la vamos a dejar reposar durante 20 minutos. Solo 20 minutos y ya está todo el trabajo hecho. Prometido. Bueno chicos, han pasado 20 minutos. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle un pequeño amasado, pero sin mucha complicación. En estos 20 minutos se ha producido la autólisis, el proceso mágico con el que doy siempre la turra y por el cual la masa se amasa ella sola, de verdad. Y diréis, pero si no ha cambiado de aspecto. Esperad que la toquemos un poco y vais a alucinar cómo está esto. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es, con las manos, con los dedos juntitos, ¡eh! Que no me he dado mi capita antiadherente, un momento. Vamos por aquí. Me humedezco las manos. No se trata de que estén chorreantes, sino simplemente así, que tengan un poquito de humedad y lo que hacemos es esto. Vamos a aprender a amasar de una forma muy chula. Mirad, este es el método francés y consiste en coger por aquí, de una parte, movimientos rápidos y hacer así. La estiramos y adelantamos. Mirad cómo está cambiando de textura la masa. Mirad qué aspecto tiene. ¿Estáis viendo? Con violencia la tiramos, desahogándonos un poquito y la hacemos girar sobre sí misma y cuando ya tienes esto, ya ha cambiado bastante de aspecto, no vamos a darle más, de verdad. Cogemos con una espatulita y le damos así, una forma redonda y cookie. Mirad, con cualquier espátula que tengáis por casa, puede ser de pintor, si no la habéis usado antes para rascar las paredes y para pintar, claro, pero puede ser una espatulita de pintador a estrenar y esa te la quedas para la cocina. Y mirad, solo simplemente hacer esto, mirad qué cosica más cookie. ¿Se ha quedado ya esto listo? Bien, pues ahora que ya tenemos esto, hay dos partes, la parte de arriba que está muy chula y la parte de abajo que, mirad, está un poquito menos bonita. Vale, pues la parte de abajo siempre tiene que ir abajo y la parte de arriba también. Así que cogemos la masa, la volvemos a echar a nuestro cuenco, volvemos a poner papel film y si quisiésemos hacer pizza, 24 horas de fermentación en el frigorífico. Si no te has acordado de hacerla el día anterior, la dejamos una hora a temperatura ambiente. Pero como de lo que se trata es de que se te olvide un poco y que pase en la nevera, pues igual hasta 4 o 5 días, no os preocupéis que no se pone mala, nosotros lo que vamos a hacer es eso, coger una masa que ya no vale para pizza y hacer con ella boca pizza. Mitad bocadillo, mitad pizza. Aquí hay vida. Y mientras hay vida hay esperanza. Fijaos qué gorgolletas. Pero esta masa ha estado durante 4 días nada menos en el frío. Es decir, para hacer pizza no valdría, no subiría tanto, pero para hacer boca pizza sí. Así que lo que vamos a hacer es sacarla de aquí. Fijaos que pierde el gas enseguida, pues por eso, porque lleva demasiado ya. Pero de aquí va a salir una cosa maravillosa. Os lo prometo. Sacamos la masa. La echamos por aquí. Mirad cómo se ha quedado completamente desgasificada. No pasa nada. Cogemos un cuchillo y vamos a dividirla. Pues mira, vamos a poner una, dos y tres. ¿Qué es lo que sacaríamos? Pues esto, hubiésemos hecho pizza en una situación normal y con esta vamos a hacer la boca pizza. O con esta que me ha salido un poquito más grande. ¿Vale? No sé si se me entiende. Esa sería la masa de pizza que cenaríamos en mi familia. Y con esta masa olvidada en el frigorífico hacemos la boca pizza. Cogemos por aquí la bola de masa, que le da un poco forma redonda. Y ahora cogemos y estiramos. Y vamos a estirarla bien finita. Y con rodillo además. Además, es mucho más fácil hacer esto que cualquier otra cosa porque se hace con rodillo, no hace falta estirar con la mano. Tenemos que dejarla finita. ¿Vale? ¿Veis que se estira y se encoge? Bueno, pues esto simplemente sucede porque está muy fría. Si os acordáis de sacarla un poquito antes del frigo, pues mejor. Pero si no, no os preocupéis, que a base de esfuerzo vais a conseguirlo igualmente. No hay que hacerla muy fina, pero tampoco puede ser muy gruesa, que vas a hacer un bocadillo. Entonces, si es muy grueso, pues va a estar menos rico. Y vamos a intentar darle una forma, pues redondita, no sé, más o menos que luego encaje como un bocadillo, que puedas cortarlo simétrica. Me da igual redonda que cuadrada, pero simétrica. Mira, de hecho esta me está saliendo más cuadrada que otra cosa. Me vale igualmente, para que veáis. Le damos una última vueltecita y ahora por aquí estiramos de mitad para arriba, de mitad para abajo, de mitad para la izquierda y de mitad para la derecha. ¡Lo tenemos! Y ahora nos vamos a una sartén, porque esto se hace en sartén. No se hace en el horno. Más ventajas todavía, no hay que encender el horno. Tenemos aquí una cazuela calentita. Le hemos puesto un pelín de aceite y vamos a coger nuestra masa y la vamos a poner por aquí, tal cual. Ponemos la tapa. Y esto es muy importante porque vamos a crear el efecto horno dentro de una cazuela. Y hay otra cosa importante que te quiero decir, que es que vamos a coger un poquito de agua caliente para formar vapor. Y ese vapor va a hacer que la masa se cocine a la par, por arriba que por abajo. Y va a hacer que quede un poquito más esponjosa. Así que vamos a darle caña. Fíjate, todo ese vaporcito que se está produciendo está envolviendo la masa y se va a quedar súper jugosa. Cocinamos por un lado, le damos la vuelta y cocinamos por otro. Y le metemos el relleno, que es la bomba. Bueno, bueno, bueno. Una capa dorada y la otra también. Vamos a bajar el fuego hasta que aumentamos la siguiente boca pizza y vamos a comprobar que esto está cocinadito. Mirad. ¡Oh! Juego de tronos. Forjando ahí el metal. Acero valirio. No, no, no. Esto está súper esponjoso. Mirad lo que vamos a hacer ahora, que esto es una auténtica maravilla. Vamos a coger... ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, así. Vamos a cortar primero. Vais a ver la esponjosidad que tiene esto, que tiene burbujica. Claro, esto está calentito, está muy blandito, no tiene tanta burbuja porque ha sobrefermentado, pero os garantizo que esto está tierno, tierno. Recuerda un poco a un pan de molde, casi os podría decir. Y ahora vamos a meterle relleno. Vamos a poner por aquí tomatito frito, de buena calidad, por supuesto. Yo también. Tomate frito del barato, del peor que veáis. Sí, que también tengo unas cosas. Le vamos a poner albahaca. Ahí está. Unas cuantas hojas de albahaca. Ay, que no me gusta el verde. No os preocupéis. Parece una barbaridad, pero esto cuando se cocina pierde mucha fuerza y está riquísimo. Le vamos a poner una cantidad más que generosa de mozzarella rallada. Y le vamos a poner también jamoncito serrano de nuestra tierra. Tenemos un jamón serrano espectacular. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es fundamental. Diréis, pues aquí estaríamos. Nos hace falta un golpe extra de calor para que el queso funda, que es fundamental. Anda, me había caído. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a ponerle otro chorretillo de agua calentita. Hacemos vapor. el queso funde y volvemos emplatando. ¡Que vienen los reyes! Mirad lo que ha sucedido. Queso fundido, el jamón, las partes que tocan se han tostado, el queso lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es llevárnoslo a la tabla y darle el último cortecito, porque yo creo que esto para manejarlo ha sido una pieza. Vamos a darle un cortecito que creo que le va a sentar bien. Así, haciendo sierra para que no se nos desmonte. Cortamos. ¡Madre mía, qué escándalo! Vamos a ir a... Ahí lo tenemos. Uno por aquí. Hacemos montañita y el otro por acá. Perfecto. Y vamos a poner, coronando, un toquecito... Bueno, no sé si a todos los pequeños les gustará, pero es que a mí me flipa la rúcula. Yo sé que sabe un poco fuertota. Si no os gusta, no le pongáis. Pero como a mí me gusta se la pongo, encoframos esto, lo fijamos, porque esto es una estructura, es una mega estructura. Con una brochetita y así nos garantizamos que eso no se nos viene abajo. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Salen escamas. Y la boca pizza espectacular está terminada. Está rellena de jamoncito serrano, queso fundente y albahaca. Ahí es nada. ¡Ay, tómate! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!